La Sociedad Divina Pastora de Santa Rosa con aproximadamente 135 años de servicio a nuestra amada Virgencita fue presidida por el señor Oberto Montenegro, quien hoy nos cuenta sobre su bella experiencia de fe durante su vida en servicio. La Sociedad Divina Pastora de Santa Rosa fue fundada el 28 de enero de 1968. Según los estatutos y los reglamentos, se elige un presidente, un vicepresidente, secretaria, tesorero, subtesorero y cinco vocales. Este, el proceso, según los estatutos, es muy sencillo. Se postulan las personas que quieran, lo puede hacer la misma persona postularse o puede ser postulado por uno de los miembros de la sociedad. Y luego eso se va un día a unas elecciones y la asamblea, en voto secreto, decide quiénes son los que van a formar parte. De esa manera fui yo electo también, presidente de la sociedad, con tres o cuatro reelecciones seguidas. No por dictador, sino porque me gustaba luchar y trabajar con lo de la Sociedad de la Divina Pastora. La actividad de la Divina Pastora como tal ha variado muy poco, porque la esencia de la sociedad era, en todo caso, representar la imagen de la Divina Pastora de Santa Rosa ante todos los eventos importantes para ellos, el 14 de enero, el 8 de septiembre y, por supuesto, trabajar en favor de la comunidad parroquial. ¿Dónde hacía el modificado un poco? En lo que significa la vigilancia directa a la imagen. ¿Por qué? Porque los celadores anteriormente eran nombrados por la sociedad y luego, hace muy pocos años, hubo como un ligero cambio allí que no está totalmente definido. Porque en este momento la sociedad está en espera de la aprobación de los nuevos estatutos. Y ahí veremos a ver si continuamos el mismo rol. En la parte evangelizadora, la Sociedad de la Pastora aquí en Santa Rosa ha llevado un papel muy importante. Nosotros hemos sido evangelizadores desde el inicio de la sociedad, en todos los sectores y tal. Y de allí se ha hecho una actividad y se consigue en este momento los miembros de la sociedad, en los sectores, colaborando a nivel de la organización parroquial, a través de las actividades que el padre Humberto nos señala. Pero seguimos en el mismo rol. Una de las otras cosas maravillosas de la sociedad es las que se encargan de vestirla. Bueno, las personas que se encargan de vestirla de la pastora son miembros de la sociedad. Ya Jaira, la señora Ingenia, María González. Y ellos, como representantes de la sociedad, como miembros, tienen esa asignación tan especial como es vestirla. Yo llegué aquí a la edad de 7, 8 años, porque yo no soy de aquí. Yo soy de Santa Cruz, de Bucaral, Estado de Falcón, un hermoso pueblo de Falcón. Mi mamá, nos llegamos a visitar a un tío que vivía en esta avenida hace varios años, a Santa Rosa. Conocí a Santa Rosa. Conocí la iglesia, conocí a la divina pastora. Y fue más o menos como a los 12 años que yo empecé como a ayudar allá un poquito de una cosa y otra. Cuando ya era Monaguillo, después de Monaguillo ya yo estaba metido como en muchas cositas allá. A la edad de 16 años, 17 años, ya yo tenía un cargo muy importante para mí. Yo era el que tenía las llaves de los clósetes donde estaban todos los ornamentos, todo lo que tenía que ver con ellos. O sea, yo siento el privilegio de sentirme que ella me eligió, porque de verdad vine de muy lejos. Y estuve aquí y bueno, a lo mejor no, y no lo digo con vanidad, con mucha humildad y hasta inmerecidamente todo lo que ella me ha prometido. Yo no solamente quedé como miembro de la sociedad de la pastora. ¿Por qué yo estoy en la sociedad? Porque me enamoré de la divina pastora, porque ese es un amor muy grande. Materno, de la madre con el hijo. Así. Y bueno, ahí entré y a la vuelta de pocos años me eligieron presidente de la sociedad. Y no solamente quedé presidente de la sociedad, sino que fui nombrado el encargado y director de la procesión. Yo estuve dirigiendo la procesión del 14 de enero y todo el recorrido de los proyectos 20 años. 20 años. Yo vi crecer la diócesis y embarquilléme todas las parroquias. Porque cuando yo llegué y me encargué de la divina pastora, apenas llegábamos hasta Santa Isabel. Después yo cuando entregué la divina pastora, ya la divina pastora estaba en el barrio La Paz para adentro y ya estábamos por allá por la parte de la Macía Mujica. Toda esa parte me tocó crecerla siendo yo el que estuvo al frente durante 20 años. Dirigiendo esa procesión maravillosa y que no solo era dirigir la procesión, era irnos, nos íbamos y regresamos a la vuelta. Ya cuando llegaba el final del recorrido, veníamos nuevamente. Entonces, después de ahí he quedado como un colaborador. Sigo siendo miembro de la sociedad de la pastora. Fui presidente electo nuevamente hace como 4 o 5 años atrás. Volví a ejercer la presidencia. Y ahí estamos activamente en la sociedad. Y dentro de lo que se puede ayudar, se ayuda. Porque estamos claros en una cosa. La amamos y todo eso. Pero también hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Porque también es bueno que cada día tengamos jóvenes como ustedes. Preocupados y deseosos del amor a la Virgen. Porque justamente ahí es donde está el secreto de la abundancia de esta devoción. Ahí es donde está el secreto. Cuando a mí me han preguntado que cuál es el último milagro que ha hecho la Dina Pastora. Es el que hace los 14 de enero. Moviliza a 3 y 4 millones de personas, no pasa nada. 7 kilómetros y medio, nada más y nada menos. No existe, que yo tenga conocimiento, no existe en ninguna parte del mundo una procesión de 7 kilómetros y medio donde se movilicen más de 3 millones de personas y no pasa absolutamente nada. Porque ahí está el milagro de la madre. Este 14 de enero, muy acertadamente se le ha colocado el reencuentro. Bueno, yo al reencuentro le anexé personalmente otra cosa. El reencuentro con María donde tendremos la gran oportunidad, los que vamos a estar allí, de tener un día de acción de gracias a Dios y a la Virgen por habernos permitido volver nuevamente a la calle con ella, a evangelizar y a llevar nuestra fe y extenderla por todos lados. Porque son cuantos se nos fueron, muchos se nos fueron. Pero ellos también están allá disfrutando de la Virgen. Entonces nosotros tenemos que reencontrarnos, pero dándole gracias infinitas a Dios. Bueno, esta fotografía que tiene unos cuantos años. Es la Divina Pastora, por supuesto, porque le cambiaron después un poquito que se viera más la silla y eso. Este niño que está aquí, que era el que cargaba ella antes del queso. Yo a él, lo voy a decir aquí, yo cuando lo agarraba, había un señor que se llamaba Manuel Villanueva, de aquí de Santa Rosa, que le hizo muchos vestidos a la Divina Pastora, por cierto. Yo lo que hacía era recibirlo y se lo pasaba al señor Manuel. Pero yo antes de que él lo, yo lo bailaba, le hablaba y yo le decía cachupín. Era como si fuera ese hijo que yo todavía no tenía. Y lo bailaba y lo besaba. Ojo, que me vayan a oír la cosa, no me decía, este es un adorador de imágenes. Yo sé lo que esta imagen representa. Pero como no podía agarrar el que está allá, bueno, cargaba este que lo representa. Y me tocaba esperar que lo terminaran de vestir. Yo lo terminaba de acomodar. Yo era el que lo subía y se lo colocaba y lo fijaba a la cintura de la Divina Pastora. Yo era el responsable de que él fuera firme. Que no se nos fuera a poner a brincar por ahí una cosa rata. Y entonces, como él en esta manito, los 14 de enero, que ella iba con sus bucles. No sé si alguien de aquel entonces se acordará de ese detalle. Yo el 14 en la mañana jugada, antes de abrir el templo, iba a poner la corona. Y luego le colocaba la corona, agarraba un bucle y se lo colocaba en la mano. Le decía, para que vayas jugando con tu mamá. Sí, de verdad. Son muchas cosas. Muchas. Muchas cosas que fue un privilegio muy grande. Una vez un periodista me preguntó que de qué parte de Lara era yo. Y yo le dije, yo no soy de aquí. ¿Cómo que no es de Lara? No, yo soy del Estado Falcón. Un pueblito hermoso de Manta Cruz. Y entonces me respondió y me dice, ¿pero cómo es que la patrona de los larences, el tesoro más grande que nosotros tenemos, lo cuide alguien que no es de aquí? Y yo le dije, a esa respuesta sí no se lo puedo responder. Pregúntele a ella. Pregúntele a ella. Pero sí les digo con toda certeza que algo maravilloso. Yo estoy ya a punto, este año, con la bendición del Señor y la Virgen, de cumplir mis 70 años. Y de esos 70 años, aún con la separación un poco después de que ya se han nombrado otras personas, yo puedo decir que tengo por lo menos unos 52 años a su ser. Con gran amor, con gran alegría. Y yo estoy aquí, si a mí me llaman en este momento, ¿qué se necesita? Que usted ayude en tal cosa. Yo me llamo. Yo me voy. Yo les puedo decir a ustedes que ella me marcó en el momento que me llamó. Porque yo no fui tan fácil, ¿no creen ustedes? Yo, mi juventud, mi muchachera, estamos hablando de aquel muchacho, hasta los 12 años. Si iba a misa todos los domingos, mi mamá me llevaba. Pero yo no era así de muy estar... Eso fue a raíz de una Semana Santa después de regreso, que yo entré. Y no sé qué, algo me atrajo. Que desde ese momento fue como un imán que me llevó. Y yo desde ese momento no me separé nunca más. Y yo siempre. Y marcado. Todas mis marcas... Yo no digo marcado. Yo digo que en mi vida no existe absolutamente nada en mi vida que después de Dios no tenga el sello de la diapositiva. Yo me casé aquí con la hija del primer tesorero de la sociedad. Aquí nacieron mis dos hijos. La hembra se llama María de los Ángeles y el varón se llama Jesús Roberto. Estas ovejitas los representan a ellos. Porque yo duré cinco años casado y nada, que no llegaba a ningún niño. Y yo le pedía mucho a ella y al niño cuando lo estábamos arreglando para salir. Y se dio lo que yo considero un gran favor. Por otras anécdotas que sería muy largo contárselas, pero que de verdad tuvieron... Es como si ella me lo hubiera anunciado, esto va a ser así. Y otras personas me dijeron, soñé esto, soñé aquello. Y cuando fuimos a ver, estábamos en espera. Y lo último hermoso que me ha concedido mi señora a través de nuestra madre, la señora Pastora, es mi amado nieto, que apenas tiene seis meses, Juan Pablo. Entonces, en todo eso, en todo lo que yo les he dicho, en mi familia, en mis amigos, está ella. Ella ha sido mi presentadora. Yo ando por el quimeto y me saludan una infinidad de gente que ya yo no me acuerdo, de tanto tiempo ya. Pero, ¿se acuerdan cuando andamos en la profesión? Porque los 20 años, quiero decirles, cuando yo estuve, que estuvo Juan Soteldo Gómez, y San Brano, un grupo de señores, muy buena gente, muy devotos, nosotros llegamos a formar una familia. Había un equipo que éramos una familia. Todas las procesiones, todos los días, ahí estábamos todos. Unos llevaban agua, otros llevaban caramelos. Cuando nos daban unas empanaditas, todos comíamos. Éramos una familia. Los cargadores de la Dina Pastora llegaron a ser reconocidos aquí en la Parroca por la Sociedad como los caballeros de la Virgen, porque eran como fijos. Estaban en todas las parroquias. Claro, dejaban cargar a muchos, pero entonces ellos tenían dos privilegios que no se los podía yo quitar. La salida de los templos y la entrada. El recorrido normal allá, y a veces nos tocaban procesiones tan largas con muy pocos cargadores, y ellos eran los que le echaban piernas. Sí, entonces era algo tan hermoso, tan bello. La Dina Pastora está revestida principalmente de una fe muy grande de un pueblo que la ama, y que va a seguir creciendo y creciendo. Cada vez que yo veo un niño que lo presentan aquí en el templo, ahí está uno más.